Este año Rocío Y el lunes te buscaré, Rocío te buscaré, al alba te buscaré, entre la gente del monte, donde siempre te encontré. Y el lunes te buscaré, entre surcos de arena, siempre a su lado, siempre a su lado. Y el lunes te buscaré, Rocío te buscaré, al alba te buscaré. Y el lunes te buscaré, entre la gente del monte, donde siempre te encontré. Y el lunes te buscaré. Te llevo en mi medalla, que peregrina. Que peregrina, te llevo en mi medalla, que peregrina. Que peregrina, que peregrina. Que peregrina, y sueño con llevarte, por las rocinas. Y el lunes te buscaré, Rocío te buscaré, al alba te buscaré, entre la gente del monte, donde siempre te encontré. Y el lunes te buscaré, cuando cruzó la puerta del santuario. Del santuario, cuando cruzó la puerta del santuario, cuando cruzó la puerta del santuario. Del santuario, no puedo ni resarte, tiembla en mi labio. Y el lunes te buscaré, Rocío te buscaré, al alba te buscaré. Entre la gente del monte, donde siempre te encontré.